Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, y tú también. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, y tú también. ¡Buenos días, amiguitos! Hoy día estamos 19 de junio. ¿Qué día estamos hoy, Dayan? ¡19! Estamos 19 de junio. ¿A quién nos toca saludar? ¡Al niño Jesús! Manito derecha arriba, manito derecha arriba, que vamos a atesar. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. ¡Amén! Empezamos. Niño Jesucito, manso corderito, haz una canita en mi corazoncito. Celestial Virgen María, danos tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. ¡Amén! Muy bien, niños. En este mes, que es el mes de papá, vamos a ver nuestra canción. A ver, ¿quién se la sabe? Mateo, Dayan, Alondra, Luciana. A ver, ¿cómo es la canción? Papito, 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 papito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Papito, papito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Niños! Niños, en psicomotricidad ya estamos empezando a usar nuestras tijeritas, ¿sí? Y yo les he traído unas onditas para que ustedes vean y vamos a cortar por las onditas, ¿sí? Vamos a cortar así. ¡Tak, ki-ta, 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 ki-ta. Vamos cortando por nuestras ondas, ¿sí? ¡Ah, sí! Miren, ¿ven? Tengo una ondita cortada. ¡Ah, sí! Y vamos a hacer así, pero de varios colores, para luego pegar a nuestro payasito. Su cabello del payasito tiene que estar con varios colores, ¿sí? Vamos a ir pegando nuestras onditas, ¿sí? ¡Tak, ki-ta, 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 ki-ta! Vamos cortando, ¿sí? ¡Muy bien, niños! Y así nos van quedando nuestras onditas. Y lo tenemos que hacer, recuerden, acá tengo mis onditas en mis hojas, que mamá nos ayudó y nos dibujó las onditas. Y vamos a cortar por las líneas, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Y nuestras onditas, esto lo vamos a pegar en el cabello de nuestro payasito. ¡Sí! En nuestra cuchita. ¿Ves? Ahí están nuestras onditas, que parecen como si fueran gusanitos. Muy bien, niños, regresamos en un momento. ¡Sí! 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 ¡Sí!